Aquí estoy como estás tú, una joven febre que se llama Azú. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es tú. Amigos como tú, un gran amigo es tú. ¿Qué pasa, Puck? Oh, solo es una tormenta, Puck. Sé que hay mucho ruido, pero no hay por qué tener miedo. Espero que pase esta noche. Mañana el abuelo nos llevará a Elsie y a mí a la playa. ¿Va todo bien, Sue? ¿Te he oído hablar? Estoy bien, mamá. Es Puck que se ha asustado un poco. ¿Cuánto durará la tormenta? Oh, no mucho. Es mejor que intentéis dormir. Vale, lo intentaremos. La tormenta ha pasado, así que podemos ir a la playa. ¡Cubo listo! ¡Para lista! ¡Vamos, Puck! ¡Sú! Sí, mamá. Tienes que desayunar. ¡Gracias! Uy, ¿qué ha pasado en el jardín, abuelo? Que la tormenta ha traído vientos fuertes y... ¡Mirala que se ha liado! Uy, pero iremos a la playa igual. Pues claro, pero primero recogeremos todo esto. Vale, te ayudaré. Manta, ¿la tenemos? Silla de playa, ¿la tenemos? ¡Listos para irnos! Uy, ¿puedo llevar esto, abuelo? Por supuesto, Sue. ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Y este disco? ¡Madre mía, Sue! Seguro que podrás cargar con todo esto. Sí, abuelo. Es muy importante tener cosas que hacer en la playa. Sue, ya casi estás listo para irte, pero no olvides la comida. Uy. Gracias. Pásalo bien en la playa. Gracias, papá. ¡Hola! ¡Hola, Elsie! Ya estamos listos. Pues vámonos a la playa. Hasta luego, mamá. Pásalo bien. Venga, busca un buen sitio, Sue. Vale, abuelo, elijo este sitio. Buena elección. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo iba esto? ¡Oh! ¿Qué son esos trozos de madera? ¡Uy! No lo sé. Vamos a verlos. ¿De dónde habrán salido? Este trozo es curvo, como la prueba de un barco. ¿Qué ocurre, Sue? Tal vez sea de un naufragio. Quizá tenga razón. Y hay mucha madera. El naufragio tuvo que haber sido muy cerca de aquí. Vamos a mirar por allí. ¡No os alejéis! ¡No! ¿Esto es de un barco? Tiene que ser. Eso significa que nos estamos acercando. Elsie es un naufragio de un barco pirata. ¡Sack! ¡Oh! ¿Estás aquí? Sí. He venido con Sinia. ¿Y los restos del barco pirata? ¿Qué barco pirata? Yo solo estoy haciendo un castillo de arena pirata. No creo que los piratas tuviesen castillos, Zack. Lo sé, pero es que no sabía cómo hacer un barco pirata de arena. ¿Cómo va ese castillo de arena, Zack? Ya lo he terminado, Zawik. ¡Qué bien te ha quedado! Buscamos un barco pirata naufragado. Es de donde ha salido toda esta madera. ¡Oh! ¿Un barco pirata naufragado? Tiene que ser. Nos ayuda a Zack. ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mirad! ¡Ahí! Porque esa barca tiene muy buena pinta. Vamos a ver si le falta algo. A mí me parece perfecta. ¡Oh! ¡Sú! ¿Estáis admirando mi barca? Sí, tío Xavier. Creíamos que podía haber naufragado. ¿Naufragado? ¡No, no, 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 no! ¡Si está nuevecita! ¡Mi papá me va a llevar en su barca! ¡Vamos a pescar! ¿Y dónde buscamos ahora? Por aquí. Seguiremos este rastro de madera. ¿Un rastro? Quizá nos lleve a alguna parte. ¡Oh! ¡Mirad eso! Antes no estaba ahí. Tiene que ser del barco naufragado. Pues deberíamos encontrar trozos del mástil, o del timón, o de la placa del nombre, o... Solo son un montón de ramas y de maderas viejas. No creo que nada de esto sea de un naufragio. Ahí están Sigmund y Sorouster. Puede que ellos sepan dónde encontrarlo. ¡Hola, Sigmund! ¡Hola, Sorouster! ¡Hola! ¿También buscáis los restos del naufragio? ¿Un naufragio? No ha habido ningún naufragio, Sue. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta madera? Oh, solo es madera de deriva. ¿Y qué es eso? Pues, a veces, las ramas de los árboles caen a los ríos. Y estos las llevan hasta el mar donde flotan a la deriva. El agua las desgasta y se crean formas de lo más interesantes, como la que tienes tú en la mano. Pero, ¿por qué hay tantas en la playa? ¡La tormenta! Eso es, Selsi. Anoche hubo una tormenta tan fuerte que llegó un montón de madera de deriva a la playa. Oh, o sea que no hay ningún naufragio. Por suerte, no. Pero hemos estado recogiendo estas maderas porque se nos ha ocurrido que podríamos hacer una escultura con ellas. Parece divertido. ¡Podríamos ayudaros! Vaya, gracias. Pues, recojamos toda la madera que podamos. ¡Yo tengo este trozo! Esta madera pesa demasiado para ti, Pock. Déjame a mí. ¡Uy! 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 ¡Ciria! ¿Puedes usar tu red para...? ¡La estoy usando, Sue! ¡Pero todavía no he pescado ningún pez! ¡No! ¿Podrías pescar unos trozos de madera para nosotros? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Oh! ¡Y puedo ayudaros! Sigmund, ¿Cinia puede ayudarnos con la escultura? Pues, claro que sí. Cuantos más seamos, mucho mejor. ¡Hopi! ¡Vamos! ¡Tengo que pescar esta! ¡Oh! ¡Por fin he pescado algo! ¡Bien hecho, preciosa! ¡Hay un montón! ¡No viene más! ¡Mirad! ¿A qué tienes, Sue? ¡Vaya, vaya! Pues sí que habéis trabajado, Sue. Pero, ¿qué vais a hacer con toda esa madera? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Fantástico! Pero, ¿una escultura de qué? Ah, bueno, aún no lo hemos pensado. ¡Oh! A lo mejor, Sue tiene alguna ida. ¡Oh! 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 ¡Es preciosa! Parece un barco navegando en el mar Has tenido una gran idea, Sue ¿Dónde está Sue? ¿Y Zack? He pensado que le hacía falta el toque final Y gracias a Zack Y a su super bandera pirata ¡Tachán! ¡Ya está terminado! ¡Bautizo a este barco la Tormenta de la Madera! Sue y la regata Llegaré primero a la playa ¡Yo! ¡Yo! ¡Hola, Zoe! ¡Sue! ¡Elsi! ¡Qué buen día para bañarse! Sí, pero hoy es el último día de las vacaciones de verano Y queremos dar una vuelta en kayak Oh, lo siento, Sue Hoy no podrá ser Estamos repintando los kayaks Hay que impermeabilizarlos Pues qué pena Tengo una idea, Sue ¿Qué te parece si compramos uno? Estoy seguro de que vi uno en la tienda del señor Zoe ¡Guay! ¿Estás seguro, abuelo? Pues claro que sí Será el kayak de la familia Podremos usarlo cuando queramos ¡Estupendo! Tú también podrás usarlo, Elsie Gracias, Sue Entonces, a la tienda del señor Zoe ¡Hasta luego, Zoe! Volveremos muy pronto con un kayak nuevo ¡Adiós! ¡Chao! Oh, o sea Que ya no le quedan kayaks Pues me temo que no, Sue Tu tío Xavier compró el último esta mañana Ay, con las ganas que tenía yo de un kayak Nos divertiremos en el agua, de todos modos Sí ¿Por qué no miras a ver si hay otra cosa que te guste? Muy bien, abuelo ¡Vaya! ¡Sí, Poc! ¡Mira! Veo que has encontrado mi nueva gama de juguetes de piscina La nave espacial es muy popular Señor Zoe, ¿se puede usar en el parque acuático? Para eso son, Sue Y puedes desinflarla cuando no la uses Y es mucho más barata que un kayak Bueno, Sue ¿Qué te parece? ¿Nos llevamos la nave espacial? ¡No! ¡El tiburón! ¡Oh, sí! ¡Mira esos dientes! ¡Oh, sí! Gracias, señor Zoe Gracias, abuelo Espero que nadie piense que es de verdad ¡Te has asustado, Poc! ¡Vaya! ¡Qué tiburón más guay! ¡Hola, Zack! Vamos con mi tiburón al parque acuático Vienes con nosotros Si tienes uno, podríamos echar una carrera ¡Oh, sí! ¡Papá! ¿Puedo llevarme la nave espacial, por favor? Pues claro, Zack ¡Gracias, papá! ¡Sack, el astronauta, vuela hacia lo desconocido! A ver quién gana la carrera Mi nave espacial le ganará a tu tiburón Bueno, los chicos arreglados ¿Y tú qué, Elsie? ¿También quieres uno? ¡Oh, gracias! Pero mi mamá ya me compró uno ¿Podemos recogerlo de camino? Pues claro que sí ¡Venga, vámonos! ¡Sí! ¡Que os divirtáis! ¡Sí! ¿Te gusta mi tiburón, Sawy? Al señor Sawy no le quedaban kayaks ¡Es genial, Sue! Y tu nave espacial también, Zack Y el pez que tienes tú, Elsie Pero debéis poneros los manguitos Antes de meteros en el agua con ellos ¡Coged dos cada uno, por favor! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Ya estáis listos! ¡Sí! ¡A divertirse! ¡Despegue! ¡No podréis alcanzar a Zack, el pirata espacial! ¡Esperadme! Un tiburón enorme viene a por ti Mi tiburón es más rápido que tu pez Yo creo que no, Sue Mi nave espacial es más rápida que ese pez Y ese tiburón viejo y bobo ¡Eh! ¡Esperad! Todo el mundo fuera del agua El tiburón de Sue tiene una fuga Mirad, salen burbujas Pero si es nuevo Lo he comprado hoy Tranquilo, Sue Veré si puedo parchearlo Volved a la playa ¡Volved a la playa, todos! Bien, echemos un vistazo Sí, con esto bastará Tu tiburón estará como nuevo en cuanto se seque el parche Lo dejaré ahí para que se pegue y comprobaré que los otros no tengan fugas Tu pez está perfectamente, Elsie Puede volver al mar ¡Bien! Y tu nave espacial podría ir hasta la luna y volver ¡Genial! Bueno, Sue Veamos si tu hinchable ya está arreglado Oh, lo siento, Sue Todavía no es seguro ¿Ves esas burbujas? Significan que está saliendo aire Lo siento, no es seguro usarlo ¡Eh, Sue! Podemos compartir mi pez Nos trunaremos ¡Uy! Gracias, Elsie Eres muy buena, Elsie Lo siento, Sue ¿Por qué? El tiburón Se lo compraste a mi padre No es culpa suya, Zack Ni tuya Salió defectuoso de fábrica Tu padre no podía saberlo Y estoy seguro de que no se lo cambiará ¿Lo ves? Todo se arreglará Venga, vamos a jugar ¡Vamos! Toma Te toca Gracias, Elsie Te he hecho una carrera hasta la luna, Sue Los peces no pueden volar, Zack No pueden volar ¡Ay! Mira, eso Hola a todos Hola Hola, pareja Vaya, tienes un kayak precioso, Xavier El señor Sowie nos ha dicho que le compraste el último Sí Mi sinita me lo pidió ¿A que sí, mi flor? ¡Oh, papi! Mira eso ¡Qué líneas, eh! Está hecho para ser rápido Oh, sí Seguro que lo es Creo que saldré a dar una vuelta No podría hacer un día mejor para meterse en el agua Bueno, ¿qué os divirtáis? Lo haremos Hasta luego Vamos allá Agárrate, princesita No me pide nada Sí A navegar entre las olas ¿A que es divertido, Sinia? Oh, sí, papi Fantástico ¡Papi! Uy, lo siento, Sinita mía ¿Te apetece ir a jugar con tus amiguitos? Pero acabamos de comprar el kayak Y lo compraste porque yo lo quería No te preocupes, preciosa Yo estaré bien solo Y tú puedes jugar con Sue y él sí ¡Papá, papi! Bien Volvemos a la orilla ¡El sí! ¿Puedo jugar contigo? Esos hinchables parecen divertidos Sí que lo son Pero... Es que verás, Sinia Ya he compartido mi pez con Sue Y no podemos compartirlo entre los tres Oh, vale ¡Sak, el Murata espacial está a punto de despegar hacia una nueva aventura! ¡Sak! ¿Me prestas tu nave espacial? Sue y él sí están compartiendo Oh, vale, Sinia Acabo de volver de mi misión a Marte Así que puedes cogerla si quieres ¡Gracias! Eh, Sinia, ¿tú también juegas? Sí Zack me ha dicho que puedo ¡Ey! Ya que estamos compartiendo ¿Y si echamos una carrera? ¡Una de relevos! Buena idea, Sue Sí ¡Qué divertido! Ah, podríamos ir desde el muelle hasta las bollas de seguridad Sí Y yo colocaré unas anillas Debéis recoger una anilla cada vez que paséis Y cuando haga sonar mi silbato El equipo que más anillas tenga ganará ¡Bien! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Elsie! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, Sinia! ¡Mi nave espacial es supersónica! ¡Ay, Basak! ¡Te toca! ¡Ay, Basak! ¡Ay, Basak! ¡Vamos, Subete! ¡Ay, Basak! Pues parece que los pequeños se están divirtiendo ¿Verdad? ¡Ay, Basak! ¡Ay, Basak! ¿Te apetece acompañarme, Abuelo? ¿Yo? ¿Yo? Vete Yo vigilaré a los niños Te dejo un chaleco salvavidas ¡Jejeje! ¡Gracias, Agui! Agui Vaya, este es el mejor último día de las vacaciones del mundo ¡Sí! ¡Jejeje! 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 SU Aprende a nadar ¡Jejeje! No es para ti, Poc. Poc. Hola, Sinia. Hola, tía Zelda. Tío Javier. ¡Nos vamos a la playa! ¡Mami y papi me llevan! ¿Quieres venir a jugar conmigo? Mamá, es Sinia. Pregunta si puedo ir a la playa con ella. ¡Y haremos el castillo de arena más grande de todo el mundo! ¿A que sí, papi? Claro que sí, Sinita. Qué divertido. Hola, Zelda. ¿Xavier? ¿Qué es, Sinia? Así que vas a jugar a la playa, ¿eh? ¿Puedo ir yo, mamá? Por supuesto que sí. Te lo pasarás genial. ¡Yupi! ¡Oh! ¿A dónde ha ido su? ¡Ya estoy aquí! ¡Listo para los castillos de arena! ¡Y jugaremos a muchos juegos! ¿Verdad, mami? Sí, cariño. Cuando acabe de leer mis revistas. ¡Badminton! ¡Oh! ¡Chachi, chachi! ¡Eiremos a explorar las charcas de las rocas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chachi, chachi! ¡A por las charcas! ¡Listo para las charcas! ¡Uy! 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 ¡Y nadaremos! ¡Eiremos más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadar! ¡Ah! Es que acabo de recordar que tengo algo que hacer. Tengo... ¡Ah! ¡Deberes! ¡Uy! ¿Deberes, Sue? Sí. Tengo que terminar una cosa de los deberes. Lo siento. Papi, ¿podemos invitar a Zack, entonces? Por supuesto que sí, Shinita. ¡Bien! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nos vamos a la playa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! Sue... Sue... ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Su, ¿qué? ¿Cómo van esos deberes? Si acabas pronto, puedo llevarte a la playa para que juegues con Sinia. Gracias, mamá, pero creo que todavía tardaré un rato. ¿Cómo? Terminarás antes si pones el libro del derecho. ¡Oh, lo siento, Poc! Papá, ¿has notado a Sue normal en el desayuno? Sí, parecía que estaba bien. ¿Por qué lo dices? Es que parece que está un poco raro. Le cuesta hacer los deberes y él suele estar encantado de hacerlos. Iré a ver si necesita ayuda. A ver, Sue, ¿qué les pasa a esos deberes? No serán para tanto. Les echaremos un ojo a ver qué pasa. No tengo deberes. ¡Oh, lo siento, Poc! Sue, te ocurre algo, ¿verdad? ¿Y...? Dime qué es. Puedes contárselo al abuelito. Abuelo, no sé nadar. Oh, eso es todo. Yo tampoco sabía nadar a tus años. Sinia me invitó a ir a la playa con ella y me parecía guay, pero entonces dijo que iríamos a nadar. Y yo no sé nadar, así que se habría reído de mí y... Estoy seguro de que no. Pero te propongo algo. ¿Qué te parece si vamos a la playa ahora mismo y te enseño a nadar? Gracias, abuelo. Pero a lo mejor aún siguen allí. Pues, iremos mañana temprano. Sí, gracias. Vamos, abuelo. Voy lo más rápido que puedo. Vaya, vaya. Menudo par de madrugadores. El abuelo me va a enseñar a nadar. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! En cuanto me libre de este cangrejo, suéltame, hombre. ¿Qué hacemos ahora, abuelo? Antes de nada, tienes que acostumbrarte al agua. Venga, agárrate a mis brazos. Y ahora, levanta los pies del suelo. ¿Qué? ¿Los dos? Tranquilo. Yo te sujeto. Ahora, da patadas. Eso es. Intenta que las piernas estén rectas y patada. Patada, patada. Eso es. Muy bien, Sue. Sigue así. Nadar es fácil. Tranquilo, Sue. Todavía no has aprendido. ¿Qué viene ahora? Así se hace, Sue. Sigue así. Vale, Sue. Bien. Ahora, date la vuelta. Vale. Y déjate caer. Yo te sujeto. Ahora, respira hondo. Te ayudará a flotar. Vale. Y da patadas, como antes. Muy bien, Sue. Creo que ya estás listo para el siguiente paso. Ahora, date la vuelta otra vez y mírame. Dame las manos. Eso es. Levanta los pies del fondo. Eso es. Muy bien, Sue. Estupendo, Sue. Sigue así. ¡Sí! Hola, Sinia. Ah, qué alegría verte. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ha terminado su los deberes? ¿Los deberes? Ah, no estoy seguro, pero no puedo preguntárselo. Ahora no está. Está en la playa con el abuelo. Lo siento, Sinia. Me parece que sé la razón por la que Sue no está en casa. Sí. ¿Te diste cuenta de la cara que puso ayer cuando Sinia habló de lo de nadar? ¿Seguro que no sabe? No como nuestra princesa. Pues claro que sabe. Es mayor que yo. Y además, está en la playa. Así que puedo ir a jugar con él. Bien, muy bien. ¡Suu! ¡Yu-hu! ¡Suu! ¡Hola, Sinia! ¿Suu? ¡Métete! ¡El agua está muy buena cuando te acostumbras! ¡Vamos! ¿Has visto eso? ¡Papá! ¡Os dije que Sue sabía nadar! ¡Oh, qué fiel! ¡Bravo, Sue! ¡Excelente! ¡Muy bien! Sue, el socorrista. Gracias por ayudarme, Sue. ¡Listo! Ahora tu castillo repelerá todos los ataques. ¡Bien! ¡Bien! Vaya, yo hice un castillo de arena ayer. Y hoy haré algo mucho mejor. Saldré con mi papi en el kayak. ¡Oh! ¡Qué guay! Ya lo sé. Hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Que te diviertas! ¡Oh! ¡Ya estamos! ¡Sería bueno que te concentrases en lo que haces y no quieres caerte al agua. ¡Lo siento, Sawi! ¡Eso ha estado genial, Sawi! ¡Me encantaría ser socorrista como tú! No es tan fácil como parece. ¡Hay que entrenarse mucho! Bueno, y yo podría entrenarme. Sería un socorrista estupendo. A ver qué te parece. Puedes empezar ayudándome a vigilar la playa. ¡Sí! Gracias, Sawi. ¡Adivinad! ¡Adivinad! ¡Ahora hay dos socorristas en la playa! ¡Oh! ¿Y dónde está el segundo, eh? ¡Soy yo! Sawi quiere que le ayude. ¡Caramba! ¡Eso es mucha responsabilidad! Pero necesitaré cosas de socorristas. ¡Es cierto! Para parecer un socorrista de verdad. Sí. Una borra roja, prismáticos, unas aletas, Toma, te presto mis prismáticos. Aunque hoy no hay barcos a los que vigilar. Y yo te dejaré mis aletas. Gracias, papá. Ahora solo me falta la borra. Aquí tienes. Gracias, abuelo. Pero ha de ser roja. La gente tiene que verme. Mejor. ¡Ey! Gracias, abuelo. No hay de queso. Bien. Ahora tengo que buscar un lugar desde el que pueda ver toda la playa. Muy bien, Puck. Estupenda idea. Es el lugar ideal. Espera. Primero tienes que ponerte la crema solar. No te muevas. Tenemos que estar atentos, Puck. Estamos de servicio. Me pregunto cuánta gente salvaremos. ¡Esta roca no es muy cómoda! ¡Ayuda! 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 ¡Es Elsie! ¡Vamos, Puck! ¿Qué te ocurre, Elsie? ¡Ayúdame, Sue! He perdido la pinza del pelo. ¿La pinza del pelo? Sí. No puedo ir a nadar sin ella. ¿Me ayudas a buscarla, por favor? ¡Ay! Vale, Elsie. ¿Dónde la viste por última vez? Creo que vi una pinza del pelo en tu toalla. ¿Ah? No, Puck. No creo que Sawi tenga que buscar muchas pinzas del pelo. Sí, ahí está. ¡Oh, gracias, Sue! ¡De nada! Bueno, tengo que volver a mi puesto. ¡Vamos, Puck! Una ola ha roto contra nuestro castillo y no puedo construir otro igual yo solito. Tranquilo, Jack. Yo te ayudaré. Y esta vez lo haremos aún más resistente. Pero ahora eres el socorrista. Tienes que vigilar la playa. Puedo vigilarla mientras hacemos el castillo. Si alguien me necesita, lo veré. ¡Gracias, Sue! ¡Listo! Este castillo será indestructible. ¡No! ¡Aguantará incluso un tsunami! ¡Oh, por qué llevas esa gorra tan graciosa! ¡Oh! ¿Para qué son esos prismáticos? ¡Es que soy socorrista! ¡Como Sawi! ¡Ah! Pero yo nunca he visto a Sawi haciendo castillos de arena. ¿Ya habéis vuelto con el kayak? ¡Sí! Ahora voy a practicar un poco de ballet. El kayak al final acaba siendo bastante aburrido. ¿Ah, sí? A mí me parecía divertido. ¡Ah! Solo hemos dado vueltas en círculos. Si me hubieses hecho caso, Sinita, lo habríamos hecho mejor. En un kayak no se puede remar sin sentido, ¿sabes? ¡Ay! ¡Soo! ¿Quieres que te preste mi kayak para rescatar a la gente? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Sinia! ¡Qué guay! Papá. ¿Me enseñas a ir en kayak? Bueno, sí, claro, Sue. Nada me gustaría más. Pero necesitaríamos un kayak. ¡Ya tenemos! ¡Sinia nos presta el suyo! ¡Muy bien, Sue! ¡Lo tienes dominado! Es muy fácil cuando sabes cómo. Creo que ya estamos listos para salir a patrullar al mar. ¡Ay! No es tan fácil cuando estás en el agua. Hay que estar tranquilo y remar a un ritmo constante. A ver qué te parece. Contaré cada palada. Si digo uno, remaremos a la derecha. Si digo dos, remaremos a la izquierda. ¿De acuerdo? Vale, papá. ¿Listo entonces? ¡Listo! Uno, dos. Uno, dos. ¡Muy bien, Sue! Lo estás haciendo muy bien. Ahora ya podrás ayudar a alguien si tiene problemas en el agua. Pero en el agua solo estamos tú y yo. No es fácil ser socorrista cuando no hay nadie a quien socorrer. Un socorrista debe tener mucha paciencia. Mira. Sawi no está rescatando a nadie, pero siempre está vigilando. Tienes que estar atento y pendiente de que... ¡Oh, mira! ¡En la playa! ¡Mi colchoneta! ¡Es mamá! La corriente se lleva su colchoneta. ¡Rápido! ¡La salvaremos! ¡Oh, no! ¡Se está alejando! Tranquilo, Sue. Si remamos a la vez como hemos hecho antes, podremos alcanzarla. ¿Listo? ¡Listo! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Ya la tengo! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buen trabajo, Sue! ¡Aquí tienes, mamá! ¡Oh, gracias, Bisú! No sé qué habría hecho sin ti. Bueno, de momento he ayudado a Elsie, a Saki y a mamá. Pero todavía no he salvado a nadie. Y yo quería ser un socorrista de verdad, como Sawi. ¡Soo! ¡Soo! ¡Soo, el socorrista, al rescate! Puede que el abuelo haya perdido sus gafas. No te preocupes, Zack. ¡Soo, el socorrista, está aquí! Es hora de un rescate, de verdad. Tu castillo ha aguantado bien las olas. Pero mira, hay un pez atrapado dentro. ¡Tenemos que salvarlo! Allá vamos, pececito. Casi está. Despacio, Sue. ¡Cógelo, cógelo! ¡Sí, lo tengo! ¡Adiós, pececito! ¡Bien hecho, Sue! ¡Fantástico, mi señor Sue! ¡Muy bien, Sue! Sí, buen trabajo, Sue. Has salvado al pez y has ayudado a todos los que estaban en la playa. Bueno, me gusta ayudar a la gente. Eso es hablar como un auténtico socorrista. Te has ganado esto. ¡Caray! Un silbato de socorrista de verdad. Gracias, Aoi. Como dijo papá, un socorrista debe mantener los ojos abiertos en todo momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!